Estos apartamentos turísticos presentan una decoración moderna de estilo funcional y cuentan con instalaciones excelentes, como piscinas para adultos y niños, bañera de hidromasaje gratuita y clínica de fisioterapia. Los apartamentos son cómodos y constan de aire acondicionado y balcón privado. Las terrazas de Albir ofrece cocina totalmente equipada. El establecimiento está a solo 600 metros de la playa de Albir. Además, hay conexión wifi gratuita y aparcamiento subterráneo, disponible por un suplemento. Las terrazas de Albir también dispone de mostrador de información turística y servicio de venta de entradas. Asimismo, se pueden practicar diversas actividades, como senderismo, buceo y pesca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com